Saludos, soy el profesor Carlos Figueroa y hoy quiero mostrarte qué es el widget de vértices así que para eso voy a seleccionar la flecha negra, hago clic sobre el cuadrado y puedo ver que aparece un círculo en cada una de las esquinas si yo selecciono esa esquina en específico puedo redondearla convirtiendo esa esquina en curva ahora qué sucede cuando no aparece esta herramienta en las esquinas de mi figura para eso voy a seleccionar la figura, en este caso el cuadrado verde y en el menú principal voy a ver o view y luego voy a seleccionar mostrar widgets de vértices ahora pueden ver cómo activa la herramienta de vértices y puedo redondear las esquinas de la figura si tengo un polígono, o sea una figura con muchos lados y solamente me aparece un círculo para redondear las esquinas y quisiera que aparezca un círculo en cada una de sus esquinas pues seleccionaré la flecha blanca y de esa manera puedo editar individualmente cada una de las esquinas te dejo un vídeo donde explico más acerca de figuras con sus esquinas redondeadas y si te gustó este vídeo suscríbete a mi canal para aprender más de diseño gráfico nos veremos en el próximo vídeo